Entonaré el bajo quinto con la toalla acordeón Que suene la batería para que se oiga perrón Armaremos la maqueta para un corrido chingo Hoy le canto a mi padre para decirle la vida Los consejos que me ha dado, esos nunca se me olvidan Ser humilde y respetuoso y buscar la buena vida Es un hombre muy sencillo, se pasa en rincón chiquito Su nombre Alfonso Arroyo, tío Campo su apellido Y hoy por ser su cumpleaños, le regalo este corrido Quiero mandar un saludo a sus hermanos queridos El Escolástico Arroyo y el señor Don Francisco Los tres se han apoyado y hoy festejan mi viejito Sin antes yo despedirme, agradezco a mi madre Por darme esta linda vida, siendo el pilar de mi padre Mis dos más grandes motivos para salir adelante Es un hombre muy sencillo, se pasa en rincón chiquito Y también en Telolóapan, donde tiene sus amigos Su gusto es ser ganadero, también reza en sus pueblitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!